Solamente para ti y para nadie más Eres mi corazón, eres mi inspiración Te amo baby Tú eres mi razón por la que yo existo Sé que no soy feo ni tampoco un hueón lindo Pero es que por tu corazón es que sigo vivo Veo tu sonrisa y de nuevo insisto Pero sigo igual, nunca desmayar Porque cuando estoy contigo me escapo de la realidad Vuelo hacia Saturno porque soy nocturno Quiero que los dos recorramos el mundo Mirarnos fijamente, de frente a frente Y besarnos, frecuentemente Quiero hablarte si es posible, besarte Pero sé que yo no puedo y es mejor no ilusionarme Estar contigo es algo que me produce felicidad Estar contigo y al tiro me olvido de la realidad Eres mi locura, eres mi pasión Y ya sabes que es para ti esta canción Eres mi razón de vivir, mi razón de existir Cuando pienso en ti tomo el lápiz y empiezo a escribir Y empiezo a escribir Yo, ya mi mente no descansa Sigo en la balanza Mi amor es verdadero, nunca una farsa Y si no estás conmigo me atraviesa una lanza Ya mi corazón lo despedaza Estar contigo me produce felicidad Estar contigo me produce tranquilidad Estar contigo es estar pendiente de ti no más Estar contigo es escapar de la mediocridad Estar contigo me produce felicidad Estar contigo me produce tranquilidad Estar contigo es estar pendiente de ti no más Estar contigo es escapar de la mediocridad Me gustaría tenerte de cerca y saborear tu boca Sabor a fresa, este rap lo dedico con la destreza Para mi mujer más hermosa y más bella eres tú Solo tú, me empiezas a mirar y yo me pongo a temblar Quiero estar contigo y con nadie más Porque tú eres la que me lleva a viajar a otra realidad Y te digo esto con sinceridad Aunque la gente de mí duden, me da lo mismo No hay forma de que me eluden porque saben que conmigo ellos no pueden Tú sabes que es para ti este tema Estar solo los dos, ese es el dilema Eres la mujer que a mí me eleva Seamos como las primeras personas que fueron Adán y Eva Tú eres la persona que a los besos me lleva Y luego me eleva Estar contigo me produce felicidad Estar contigo me produce tranquilidad Estar contigo es estar pendiente de ti nomás Estar contigo es escapar de la mediocridad Estar contigo me produce felicidad Estar contigo me produce tranquilidad Estar contigo es estar pendiente de ti nomás Estar contigo es escapar de la mediocridad De la realidad, de la mediocridad Eres mi corazón, mi inspiración Wo Прicto me produce feliz En sí real Con el corazón abierto para amar Y todo lo que soy, te lo doy Gracias por ver el video